miren este episodio va a ser un episodio bien random y bien diferente estamos aquí en una islita que se abandonó hace tiempo aquí en puerto rico yo obviamente nunca digo los nombres de los lugares en los que estoy estoy con chigrash está ahí este yo no sé qué hace pero está ahí y lo que vamos a hacer es literalmente estar aquí uno o dos días y uno o dos días y pescar buscar tiburones y estar por ahí realmente pero lo principal lo que queremos hacer es coger algún pescado y poder cocinarlo hoy por la noche o al mediodía cuando nos dé hambre así que nada vamos a meterle a ver cómo nos va de enchiladas me puse este gorrito ahora entonces pues realmente no tenemos comida o no traímos comida para hacerlo más un episodio como que tratando de buscar comida para hacerlo más interesante también pero si tenemos todo obviamente para conseguir comida tenemos cañas de pescar con con carnada viva con carnaval artificial tenemos también el alpón yo tengo mi alpón y mi equipo de pescar con el alpón tenemos todo para realmente ir a buscar por lo menos un uno o dos pescados miren cómo está el agua aquí guau 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 obviamente esto no es un episodio como que no estamos muriendo del hambre porque tenemos el bote está ahí no podemos literalmente coger el bote y la tierra pero sólo es lo que no queremos hacer queremos quedarnos aquí dos o tres días y claramente vivir del océano gorrito esto está medio va a empezar girar se tiró ahí al muelle me está pidiendo la cámara que se carla que se carla en un poquito más del océano Está sucia, sucia, pero es un área llanita, vamos a tratar de inventar a ver si cogemos y nos vemos en el próximo video. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo no sé o paleta o fútbol o lo que sea. Y aprovechamos y enseñamos un poquito de esto aquí adentro. Está bien lindo el día. La basura que nosotros tiramos al océano. La que flota lo suficiente y no se hunde y se queda en la pared o en el fondo marino. Pues siempre va a encontrar una costa donde llegar. En Hawái pasa mucho. Y esto es más o menos como se ve. Esto es de una escala bien pequeña porque esto es más de aquí de la isla. Pero en otras partes del mundo esto está bien, bien feo. Traten de reciclarle. La mayoría de esos plásticos que es lo más que va a flotar. Y eso afecta tanto a los corales como a la vida marina, como a los suelos, como a la cadena alimenticia. Un poquito más de concienciamiento. Pero aquí no más que hay son botellas de agua. Son botellas de agua así que una forma de evitar esto es comprar botellas que puedan usar. Son bastante económicas, hasta 20 dólares para conseguir una. Y evitan usar tanto plástico. Desodorante. De aceite. ¿Qué vas a decir? Y no traímos nada para recoger la basura, pero vamos a buscar una manera. Y ahorita venimos y las recobamos todas, o la mayoría. O sea, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!